Hola gente de la comunidad de YouTube Hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general en un teléfono marca Samsung El modelo es el Galaxy A10 Para hacer el borrado es muy fácil Con el teléfono completamente apagado Vamos a presionar sin soltar el botón de subir volumen Enseguida vamos a presionar el botón de encendido En cuanto encienda, soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen Aquí ya podemos soltar el botón Nos va a presionar este menú Con el botón de bajar volumen vamos a desplazar hasta la palabra llamada WIPI Data Factors Reset Y vamos a tocar botón de encendido Aquí vamos a bajar a la palabra Yes y vamos a tocar botón de encendido Y comenzará el formato Una vez que termine nos va a posicionar nuevamente en el menú Esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition Y vamos a tocar botón de encendido Aquí bajamos a palabra Yes y tocamos botón de encendido Y comenzará el formato de la partición Una vez terminado nos va a posicionar nuevamente en el menú Pero aquí ya hemos terminado Y aquí solo nos resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo botón de encendido Y listo gente, de esta forma se acerca Reset o Borrón General en este teléfono Recuerden que este procedimiento va a borrar toda su información Y el cual se les invita Si tienen cosas importantes en su teléfono Hagan un respaldo para que no pierdan nada Bueno gente, eso sea todo Saludos a todos y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video